Hoy en Cómo se hace vamos a realizar un postre de fresas al kiwi. Para ello vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Es un postre delicioso y que vais a quedar muy bien si tenéis invitados. Necesitamos unas fresas maduras, azúcar y kiwi. Lo primero que vamos a hacer es quitarle el corazón verde a las fresas y las trocearemos todas en trocitos pequeños que luego con la batidora las vamos a triturar. Cogemos el bol de la batidora y vamos incorporando todas las fresas que hemos troceado. A continuación vamos a añadirle el azúcar. En este caso será una cucharada sopera por persona. Yo voy a hacer dos copitas y he puesto dos y un poquito más porque me gusta dulce. Pero en esto va a gustos. Podéis ponerle más azúcar o menos. Cogemos la batidora y trituramos todas las fresas con el azúcar. Vamos triturando poco a poco hasta que nos queda todo muy licuado. Muy triturado, como veis en la imagen. Bien, está todo triturado y ahora vamos a rellenar las copas. Podéis añadirle un poquito de licor si lo deseáis. Un cuantrón o un licor 43. Yo no le he añadido. Yo lo he hecho sin licor. Eso va a gustos del consumidor. Rellenamos las copas. Pelamos los kiwis. Y después de pelados los cortamos en láminas muy finas. Esto va a ser la base de la decoración del licuado de fresas. La verdad que cuando lo probéis veréis qué delicioso que es. Y lo sencillo y rápido que se hace. Cogemos las láminas y las ponemos en la parte superior. Además queda muy decorativo. Y ahora la siguiente copa. Y ebola. Aquí tenéis un delicioso postre de fresas al kiwi. La verdad es que quedaréis muy bien con los invitados. Seguro que disfrutaréis mucho de esta receta. Así que os animo a hacerlas. Y a que si os ha gustado que os suscribáis a nuestro canal de Cómo se hace.